primero que nada es a quién para quién es el vino es para mí es para un amigo es para hay que conocer qué le gusta esa persona tomar acorde a los gustos de esa persona yo voy a comprar el vino por supuesto asesorándome en el lugar por ejemplo aquí en botega que trabajamos personas que estudiamos la materia que nos encanta asesorar no vender nos encanta asesorar primero entender cuáles son tus necesidades para poder decirte cuál vino te recomiendo luego de esto es la comida la comida va a influenciar como lo hablábamos en el término marivaje si los tamales por ejemplo las tamales que es un plato tan típico por ejemplo yo lo recomiendo ya sea un tamalito si a usted le gusta vino blanco la uva chardonnay si le gusta vino tinto la uva merlot eso va a depender nada más de qué de qué color se quiere el vino otros platos típicos no sé por ejemplo el día de acción de grasas el que se come mucho pavo la uva pinot noir es lo más recomendado a nivel mundial para acompañar un pavo el pavo es una carne de un sabor muy blando muy delicado sin embargo tiene más intensidad que un pescado magro es decir tiene la intensidad como la de un pescado aceitoso entonces aquí un tinto ligero cae muy bien por eso se recomienda pinot noir que más tips que celebro es decir si solamente me quiero tomar una copa de vino pues puedo conseguir un vino modesto un vino que me complazca ya si lo que quiero es celebrar algo muy especial vale la pena buscarse un mejor vino que la persona que te atiende te asesore es decir mira es que no sé quiero celebrar mi cumpleaños yo te pregunto qué sentís que te mereces tomar ese día es tu cumpleaños y partiendo de ella tú sabrás cuál es su presupuesto y cuánto quieres invertir en ese buen vino que te vas a tomar